Familia, nos encontramos a un día del evento más esperado del año. El matrimonio de nuestro querido Joel. Y como todos ustedes saben, no puede haber una boda sin antes haber una despedida de soltero como Dios manda. Tranquilos, tranquilos, yo sé que todos estamos emocionados, pero guardemos el ímpetu para esta noche. Por eso he convocado a la familia y amigos cercanos para organizar la mejor despedida de soltero de nuestra vida. Gracias Pepito y Titito por habernos reunido para darle esa sorpresa al Joelito. Así es, tranquilos, así es. ¿Coki? Presente. Tú te encargarás de conseguir la locación para la celebración. Está bien, yo me puedo encargar de eso. Perfecto. ¿Jimmy? Tú te vas a encargar de sacar a Joel así solapa y la jato para que vaya a la celebración. Sin que se den cuenta, ¿no? Queda. Perfecto. Y yo... ¡Don Gil, usted se va a encargar de las chelas! Ajá. ¡Cuenten con eso! Y también me pondré una pachamanquita para todos. ¡Bien! 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 Yo me cargo de la diversión y la buena música. ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien, bien. Y Pepi y yo nos vamos a encargar de conseguir un espectáculo que Joel no va a olvidar el resto de su vida. Bueno, ya todos saben lo que tienen que hacer. Así que, manos a la obra. ¡Salud! ¡Salud! Justo cuando no te necesitan, no respondes. Me dejaré un mensaje. Hola, viejo. ¿Qué tal? Espero que estés bien. Estaba tratando de ubicarte, pero debes estar muy ocupado. Te dejo este mensaje para hacerte recordar que mañana me caso. Y quería hablar contigo de algo muy importante. Cuando escuches, me llamas o me escribes. Chao. ¡Oh, mano, mano, mano! Tengo algo que contarte. ¡Hala! ¿Bueno o malo? Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Alguien? Acabo de encontrar la mototaxi más tuneada de Lima y puede ser mía. ¿Ah, está bien? ¿La están rifando? No, no, mano. La están vendiendo, pero un preciazo. ¿Tú tienes plata? Yo tengo, yo tengo, sí. Tengo mis zorritos, pero... Lo importante es que quiero que la veas para que me veas y la compro. No habla. ¿Vienes? Vamos a verla. Vamos, mano. ¿Tú tienes plata? Sí, tengo el plato. ¿De dónde? Vamos, mano, vamos a la moto. ¿Y cómo hacías la moto? Mano, ha sido cuestión del destino, creo. Sí, sí, bien bonito. ¿La bonita? La suerte, mano. Sí, bonita la moto, bonita. ¿Te parecía o no? ¿Qué hace, mano? Baja, baja. ¿Vamos a ir a la moto? ¿La moto no? No, pero es acá cerca nomás. ¿Apata vamos? ¿Acá cerca? Sí, mano, ¿qué? ¿Y quién tiene la moto acá cerca? Ah, un contacto, mano. Pensé que éramos los pioneros. Pensé que éramos los pioneros acá en el barrio. No, mano, mano, es una moto, un motor 150, mate azul, mano, azul, mate. Bien bonita, por acá es. ¿Qué vas a hacer aquí en la casa de Repostudio y López? Eh, eh, pasa, mano, no, no, confío en mí. Pasa, pasa, ya no seas sapo, eh. ¿Qué pasa? Ya, ya está. ¡SORPRESA! ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es la 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 vaina? ¿Pensaste que nos íbamos a olvidar? Perdón por mentir, hermano, pero ese era mi trabajo, pe? Ay, ay, qué buen actor, mi hermano. Lo que sí, nunca imaginé que íbamos a festejar acá en la casa de Ratatouille, pe? Ah, bueno. Y no va a echar, pe, joel. Esta es mi manera de demostrarte que también soy uno de ustedes. Ah, jefecito, hoy es tu último día, es el tío, hay que celebrar como se merece. ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! ¡Yendo! ¿Qué es lo malo? Está bien, ¿eh? ¡Tapuelo! Es todo el tope de júbilo, joel. Ojalá que un día cuando me case, también tenga una fiesta como esta organizada por mis amigos. Na, na, no te preocupes, casi hijo. Que yo me cacaré de toda esa producción cuando llegue tu día. parameters. Tres hurras por el joelito y su despedida del soltero. ¡je-izar! ¡Va! 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 ¡Ey! 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 ¡Chupa, chupa! ¡Salud! ¡Ey! ¡Sobrino! ¿Estás listo para recibir tus apresas? Ay, ay, ¿qué? ¡¿Hay más? ¡Por supuesto que hay más, Joel! ¡Ay, ay, ay! ¡Estás listo para recibir lo que venga! ¡Que pase la malcriada! ¿Gaspar? ¿Cómo que es Gaspar? Gaspar, Gaspar. ¿Gaspar qué fue, hermano? ¿Quién es eso? Un visor de realidad virtual e inteligencia artificial. Con esto, Joel se despedirá de la soltería sin caer en la tentación. ¡Que se lo ponga, que se lo ponga! ¡Que se lo ponga, que se lo ponga! ¡Para, te puedo llevarlo! A ver, no me puedo. Prende, ahí está, ahí está. Ahí la veo, ahí la veo. ¡Está con un sueldo! ¡Está con un sueldo! ¡Se coge! ¡Ey, se coge! ¡Saba, tapa, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Es la paja, poesía. ¡Gracias! 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 ¿Qué navajas? ¿Acaso a ti te provoca estar en una fiesta? ¡Gracias! A mí tampoco. ¡Gracias! 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 ¿No dicen que la suerte del feo, el bonito, la desee? Es que te diviertas, Joel González. Oye, ¿tú qué haces acá? Nada. Nada. Estaba paseando. Me puse a mirar porque... Interesante, ¿no? ¡Pasa! ¡Esto recién empieza! ¡¿En serio?! ¡Claro! ¡Vamos! 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 El Mickey Sito también se va a casar! ¿Qué problema hay que celebre junto al Joelito? Eso sí, y lo último que quiero es molestar, ¿eh? Tranquilo, maldito Mike. Donde celebra uno, celebran dos. ¡Bienvenido! ¡Bravo, maldito! ¡Oh, por Dios! ¡Están listos para el estelar de la noche! ¿Hay más sorpresas? ¡Claro! He traído un amigo de promo, un amigo que tiene una bandita. ¡El gran Coquibonilla! ¡Muchachos, que empiece el vacilón! ¡Pues, cuá, cuá, cuá! ¡Muchachos, que empiece el vacilón! ¡Pues, cuá, cuá! ¡Dale, dame la vuelta, ahora! ¡Gondo redondo! ¡Dale, dame la vuelta, ahora! ¡Bingo, cuá, bingo! ¡Dale, dame la vuelta, ahora! ¡Gracias por ver!